¡Pues cántenla con nosotros! No sé, qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café, donde yo la alejé Fue en un café, donde la abandoné Fue en un café, donde la vi llorar Fue en un café, y no quise escuchar Fue en un café, cuando yo recuerdo Que una vez me engañó El dolor me hace ver que al dejarla yo tuve razón Oh, yo no sé, qué voy a hacer Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café, donde yo la alejé Fue en un café, donde la abandoné Fue en un café, donde la vi llorar Fue en un café, donde la vi llorar Fue en un café, donde la vi llorar Fue en un café, donde yo la alejé Fue en un café, donde la abandoné Fue en un café, donde la vi llorar Fue en un café, y no quise escuchar Fue en un café Fue en un café, donde la vi llorar Fue en un café, su ausencia Su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café, su ausencia me mata y yo no puedo volver Fue en un café, donde la abandoné Fue en un café, donde la vi llorar Fue en un café, donde la vi llorar Fue en un café, donde la vi llorar Fue en un café, y no quise escuchar Fue en un café Ahí queda